Unión Radio Cultural presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata. Divagadictos y divagayentes, bienvenidos a este nuevo programa de Divagancias con el señor Laureano Márquez Pérez. Y con el señor Miguel Delgado Esteves. Y yo le propuse a Laureano que, contándole cuando comenzamos Divagancias en el año 2001 con Pedro León Zapata, con nuestro querido maestro, uno de los primeros programas era ¿Por qué Miguel? ¿Por qué Miguel está en este programa? Entonces Zapata me hizo una entrevista donde yo contaba todo lo que yo había hecho, lo que había estudiado, lo que hacía, lo que no hacía, etc. Y el segundo programa fue yo entrevistando a Zapata, preguntándole sobre su vida, cómo había evolucionado él dentro del arte y cómo había llegado el humorismo y toda la historia de Pedro León Zapata. Pero resulta que cuando comenzamos a hacer el programa con Laureano Márquez, Laureano, realmente pasaste por desapercibido y la gente no sabe quién eres tú. La gente no te conoce. Eres un anónimo. Qué vergüenza me da. Entonces me gustaría, hermanito, de verdad, que procedamos a hablar de tu, ¿cómo se dice eso? Tu currículum vitae. Bueno, pero y eso a propósito de que el programa de hoy está dedicado a oficios desconocidos de los famosos y como nosotros somos modestísimos, hemos comenzado por nosotros mismos. Claro, claro. Tú sabes que estos días estaba yo en la casa y me conseguí esas cosas que yo me la paso hurgando, no solamente en los libros, sino en mis amigos, en los que son. Como decía el poeta Efraín Subero, quien no recuerda sus viejas melodías tiende a colgar del aire su pasado. ¿Y quiénes son nuestras viejas melodías? No solamente las canciones que nos han acompañado durante la vida, sino también los amigos, los hermanos entrañables, las personas con las cuales hemos compartido cosas hermosas y que, ¿por qué no decirlo? También algunos dolores que nos han acompañado amigos. Entonces, en este caso, el cuento en cuestión es que tú eres una persona que eres parte de mis viejas melodías, porque somos amigos, ya hicimos un programa sobre grandes amigos, grandes amistades, pero aquí yo quisiera develar el... Porque tú no eres humorista de... Ah, ¿por qué ahorita arrancaste el humorismo? No, tú has estudiado otras cosas. Ah, lo que te quería decir era que un día Alicia me ve hablando con un amigo entrañable que tenía yo como cinco años, estudiamos primaria juntos, y entonces yo le dije a Alicia, este amigo se empeñó, como él era ingeniero, es ingeniero de sistemas y tuvo un altísimo cargo en IBM de Venezuela, entonces él se empeñó en que yo trabajara en eso, y yo estudié lenguajes de computación, RPG, Assembler y COBOL 4, que son tres lenguajes de cosas de esta de computación. Por supuesto, no me sedujo, me sedujo más la microbiología y todas estas cosas que después estudié. Pero, ¿qué te parece si tú develas cuál es tú, tu otro, tu violín de ingres, y ya hablaré de eso? Bueno, es que el violín de ingres suena como muy cómico, porque como violín para nosotros también, en ese otro tipo. Bueno, pero una cosa, Miguel, que yo quería comentarte antes de entrar, hablar de mí mismo, que me va a tomar todo el programa seguramente, era la distinción entre profesión y oficio, porque de repente la profesión alude a aquello para lo que tú te preparaste, aquello que tú estudiaste, que no necesariamente termina siendo tu oficio. En el caso particular de quien les tiene el gusto de hablarles, yo no me preparé para el humor, ni he estudiado nunca actuación. He dado talleres de humor, pero no he tomado cursos de humor. He sido un autodidacta en materia del humorismo, pero mi formación profesional está en el área de la ciencia política, que es mi profesión. Yo me gradué de ciencias políticas en la Universidad Central de Venezuela, mi alma mater. Y después estudié muchas otras cosas, como por ejemplo empecé a estudiar Derecho, yo siempre pongo en mi currículum que soy el rey de las carreras inconclusas, porque comencé Derecho, pero no lo terminé, o sea, terminé torcido. Comencé el posgrado en filosofía de la Universidad Simón Bolívar, y llegué hasta la filosofía moderna, y ahí me detuve, porque ya yo con lo clásico y lo medieval tenía más que suficiente. Después me puse a estudiar, después mi posgrado en planificación y gestión gubernamental, que es mi especialización, y después mi posgrado en teología en la Universidad Católica, que también está pendiente, y acabo de terminar uno, que sí lo concluí, y es lo que más se acerca a lo que soy yo, en creación literaria, un máster que concluí con altísimas calificaciones. Como corresponde a tu alta investidura, por Dios. Sí, sí. Bueno, pero el caso es que esos son mis estudios, básicamente los he resumido, pero mi ocupación desde que me gradué en ciencias políticas ha sido el humorismo, tanto en la escritura de humor, como en la actuación humorística. Claro, antes de eso yo había vendido seguros, yo había trabajado en una oficina de bienes raíces en Maracay, bueno, con mi papá en el mayor de viveres de caletero toda la vida. Fui ayudante de albañil, fui, apliqué para ser chofer de Metrobús, y me llamaron para el entrenamiento. ¿Ah, sí? Pero no llegué, no llegué a, porque en ese momento fue que me salió una beca para hacer el curso de posgrado. O sea que no maduraste la, no, yo fui a la compañía Metro de Caracas y le dije, mire, no voy a poder tomar el curso, porque me ha salido esta beca, entonces para que esto lo aproveche otra persona, entonces ellos agarraron la lista, tacharon por la M, mi apellido Márquez, y llamaron al que estaba antes de mí, y bueno, eso cambió un poco la historia. Y aplicó, sí. Mira, oye, qué curioso eso. Tú sabes que uno se pone a revisar todas las cosas que uno ha hecho. Sí. Hay algo que yo he hecho que tú no has hecho, chico. A ver. Ahí me da un poquito de pena, ahí me da un poquito de pena decirlo. Hablemos de ti, hablemos de ti. No, yo habla un poquito de mí, pero este, porque mi currículo no es tan extenso como el tuyo, pero sí, pero sí, chico, yo fui, me da pena, pero lo voy a decir, yo fui detective privado. Yo estaba estudiando, estaba estudiando, y bueno, y nada, había que trabajar, porque ya uno estaba casado, y tenía hijos, y entonces había que trabajar, y entonces me ofrecieron en una empresa, ser detective privado, hice algunas averiguaciones, pero realmente, la parte, yo me sentía así como Columbo, chico, como uno, como, como esos personajes, pero era impresionante, menos mal que nunca usé armas, porque yo, la única arma que usé, era allá en mi pueblo, en Calabozo, eran las chinas, las ondas, este, y para matar pajaritos, afortunadamente, mi mala puntería, gracias a Dios, que tengo muy mala puntería, nunca le pegué a un pajarito, porque todavía me dolería, eso, en, a estas alturas de la vida, es verdad, pero este, pero eran esas cosas de los muchachos, de matar a lagartija y pajaritos, pues con, con, con una onda, eso de detective, eso de detective, es una cosa impresionante, porque yo, habría imaginado cualquier cosa de ti, menos detective, lo, lo mío, lo mío incluso es más normal, albañilería, caletero, del negocio de mi papá, ajá, no, pero yo, yo realmente, este, me hagan reír la cosa, mano, pero es verdad, este, yo resolví tres casos, pero eran, eran, no, no voy a contar, no, porque es demasiado, eran de, de infidelidad, sí, es que esos, esos son los casos, esos son los buenos, sí, entonces yo, ay qué impresión, inclusive, dentro de eso, había uno muy famoso, que no voy a decir el nombre, ni las iniciales, ok, pero, porque ya murió, pero este, uy, qué horrible, pero, imagínate tú, pero bueno, había que vivir, había que, ok, porque uno nunca ha robado nada, ni tampoco ha, ha cometido actos, yo afortunadamente, a estas alturas del partido, puedo decirlo con, 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 con orgullo, pero, si hay gente, Laureano, que ha estudiado mucho algo, y que luego, se destacan en otra, en otras áreas, el caso tuyo, con, con la ciencia política, yo recuerdo, que cuando tú fuiste profesor, de la Universidad Central, de Venezuela, en una ocasión, estábamos hablando, tú y yo, estábamos hablando, hace un muñoño, de años atrás, ¿no? Sí, este, me invitaste, para yo hablar, sobre la cantata criolla, de Antonio Estevez, y verdad, sobre la cantata criolla, y las, y las consideraciones, políticas, en el momento, en que se estrena, la cantata criolla, en el año 1954, y es una historia, realmente, bella, hermosa, digna, de, de, que en estos tiempos, la gente se entere, cómo, se pusieron de acuerdo, Antonio Estevez, quien era comunista, con, el maestro, Alberto Arbelo Torrealba, quien había sido, medinista, fíjate, que ese es un caso, también, Alberto Arbelo Torrealba, era abogado, y era, poeta, claro, y él, cuando se retira ya, después del gobierno, de Pérez Jiménez, que fue hasta ministro, de Agricultura y Cría, el maestro, Alberto Arbelo Torrealba, eso se lo escuché yo, decir a él, porque él era muy amigo, de Antonio Estevez, de mi tío, entonces, él decía, yo me retiré, de toda actividad política, para dedicarme, a mi profesión, de abogado, y mi oficio, de poeta, que es, Alberto Arbelo Torrealba, uno de los tantos casos, que no lo tenía notado aquí, pero fíjate, cómo va surgiendo, la cosa en divagancias, eso es divagancias, oíste, así, así es que se divaga, y en el caso tuyo, que estudiaste biología, y bueno, tu desempeño, ha sido en el terreno, de la música, del espectáculo, de la radio, de la comunicación, en general, pero fundamentalmente, con la música, claro, claro, y eso, eso, es asombroso, porque hay varios casos, yo noté por aquí, varios casos, que se parecen al tuyo, por ejemplo, hay una, una chica, que, ya te la voy a buscar por aquí, que es biólogo también, y, ah, esa es la de, la de, Friends, la de Friends, correcto, así mismo es, ¿cómo es que se llama? Phoebe, el personaje es Phoebe, pero, ella se llama, y por qué no la, yo la tenía anotado aquí, aquí está, aquí está, se llama Lisa, Kurt, Kudrow, sí, claro, Lisa Kudrow, y su personaje era Phoebe, y ella es, ella es bióloga, ella es biólogo, sí, claro, sí, y también Dexter Holland, que es de una banda, de, punk rock, es, doctor en biología, sí, señor, y tú sabes que me sorprendí también una vez hablando con Gabriel, con mi hijo, este, tú sabes que estudió física, y bueno, y después se graduó de maestro compositor, y entonces un día él me estaba contando de Brian May, quien es el guitarrista del célebre y legendario agrupación Queen, donde estaba Freddie Mercury, entre otros, y el guitarrista principal de eso es Brian May, y resulta que Brian May es astrofísico, con un Ph.D. y una licenciatura en física y astronomía, y es el guitarrista de Queen, y él es el compositor laureano, de la célebre aquella, ese es el autor Brian May, y es un astrofísico con doctorado y doctorado en oris causa, y no sé cuántas más. ¿Tú dices astrofísico? Sí, sí. Tú dices astrofísico, y yo me, mi mente se traslada a la ciudad de Mérida, y recuerdo por asociación que otro que se graduó de física, es Sumito Esteves, Sumito Esteves es físico, pero no ha hecho nada físico más que cocinar con su físico. Sí, tú sabes que su papá, mi primo, me contó que Sumito se graduó de físico, y entonces le llevó el diploma allá. Bueno, papá, aquí tienes el diploma, si quieres, cuélgalo ahí en una pared, lo montes, lo cuelgas en una pared, porque lo mío es un fogón. Así, y mira qué celebridad es Sumito como cocinero, como chef, como hombre del mundo de la gastronomía, ¿no? Sí, así es. Bueno, y fíjate que son cosas inesperadas, pero efectivamente, y él salió además muy bien como físico, fue un buen estudiante, fue un muchacho meritorio, pero su vocación, su oficio, era otro. Tú sabes que un día me hizo una entrevista, hace muchos años, cuando él tenía un programa aquí en Unión Radio, y entonces me dijo, yo quiero entrevistarte, primo, entonces bueno, hablamos, y resulta que hablamos de por qué él, él me estaba entrevistando a mí, al final yo le hacía preguntas, ¿y de dónde viene la afición tuya por la cocina? Resulta que en los La Prea, porque el papá de Sumito es Raúl Esteves La Prea, hijo de María La Prea, María La Prea, tú conoces a mi tía María, es la viuda de Aquiles Nazo, ella enviudó de mi tío Raúl, y luego se casó con Aquiles Nazoa, y de ahí nació nuestro hermanito mayor, que se llama Claudio Nazoa, entre otros, y entonces el asunto es que el, bueno, Sumito es uno de esos tantos casos, de personas que han hecho una profesión universitaria, y se han dedicado a otra cosa, con extraordinario éxito, y hay muchos que han hecho esto, pero han tenido lo otro como un hobby, como dirían los ingleses, pero hay otros que han hecho de sus estudios, lo han puesto a un lado, y se han dedicado a algo, en lo cual se han destacado extraordinariamente, y hay muchos casos en la historia, en Venezuela, Francisco de Miranda, por ejemplo, Laureano. Sí, bueno, Francisco de Miranda, imagínate, para empezar, sus antecedentes, su mamá es panadera. Ay, verdad, el célebre libro de Inés Quintero, el hijo de la panadera. Divino ese libro, me encanta Inés, su narrativa, me encanta. sí, sí, no, Inés, además, yo recomiendo a los amigos que nos están escuchando, a los divaga oyentes y divagadictos, que la sigan en las redes, sobre todo en su cuenta de Instagram, donde ella, con mucha frecuencia, publica, sobre temas históricos, cosas increíblemente interesantes, y muchas de ellas desconocidas, que no forman parte de la historiografía común del país, entonces, es muy interesante seguirla. Sí, entonces, ese libro, el hijo de la panadera, justamente, Francisco de Miranda, pero lo que pasa es que él no tenía nada que ver, con que su mamá fuera panadera, Laureano. No, él no, él, bueno, él fue, digamos, lo así, él estudió en la Universidad Central, cuando todavía no era Universidad Central, sino que era la real y pontificia de la Universidad de Caracas, señor, estudió derecho, estudió latín, estudió un montón de cosas, y a lo que se dedicó fue a la carrera de las armas, exactamente, y a tratar de ser, a promover la independencia americana, entonces, él fue demasiadas cosas, porque él fue climático, él fue un gran estratega militar, en la batalla de Pensacola, en los Estados Unidos, su aporte fue importante, que se aclara que es la batalla de Pensacola, porque mucha gente la confunde con un refresco muy famoso, que no se llama Pensacola, Pensacola es la batalla, y después Miranda fue no. Me hace recordar, perdona que te interrumpa, pero me hace recordar una vez cuando yo jugaba a béisbol, estaba en... ¿Otro oficio? Ah, mira, yo jugué a béisbol doble A, ok, entonces estamos en un pueblito, no me acuerdo, creo que era en Suapire, por ahí, entonces estábamos jugando un partido amistoso, con el que cuadró una de las gentes, entonces estábamos allí, y se oía en los parlantes internos, había unas, ¿cómo se llama?, unas casetas, donde vendían refrescos, y bebidas alcohólicas, y no sé qué cosa, entonces se oye por los parlantes, señoras y señores, vengan, cómprense, su cervecita bien fría, crocante, crujiente, crocante y crujiente, pero eso nunca se había visto, sí, pero yo nunca lo había visto, pero eso se me quedó grabado para siempre, esa manera de promoverlo, ¿no?, pero tú me decías, yo no sé por qué salí yo con esa anécdota, ¿no?, no, porque fue por asociación, y además esto se llama divagancia, entonces uno divaga, pero, ¿qué otra cosa hizo Miranda?, bueno, Miranda, de alguna forma también, fue navegante, porque organizó expediciones, este, fue costurero, porque cosió, bueno, mandó a coser la bandera, nuestra, la primera bandera, que es los colores de, de América, sobre todo de la América, este, digámoslo así, liberada por, Simón Bolívar, Colombia, Ecuador, tienen banderas con colores similares, y naturalmente Venezuela, sí, sí, y, pero es que hay un detalle interesantísimo, el archivo de Miranda, se han encontrado, las partituras, porque él era flautista, eso es correcto, ok, él tocó flauta, y entonces, en ese archivo, el célebre archivo de Miranda, que es, que es, que es antológico, este, se han conseguido obras, de, de grandes maestros, de Haydn, de gente que escribió para Mozart, de Pechbel, ahorita no recuerdo, pero son muchas las obras, que se consiguieron, que eran parte de la, de la música, que tocaba, este, Francisco de Miranda, y hay otro personaje, Laureano, dentro de la historia, en Venezuela, que es, José Antonio Páez, cierto, que también le metió a la música, claro, claro, a un guerrero, que cuando él se, se pone a vivir, con, con su amante, que era Barbarita Nieves, ella es quien lo, quien lo, conmina, quien lo induce, a meterse en el mundo, de la cultura, y es cuando él comienza a, y hay un libro célebre, que yo lo recomiendo siempre, es un libro de los años 50, que es del maestro, José Antonio Calcaño, en el, en ese libro, La ciudad y su música, aparece una referencia, sobre, Francisco de Miranda, y su, bella voz de barítono, y, y tocaba violonchelo, yo voy a tocar violonchelo, perdón, dices Paez, ¿no? Paez, sí, sí, claro, claro, Paez, y quién dije yo, quién dije yo, Miranda, ah no, disculpa, no, este es Paez, José Antonio Paez, claro, con Barbarita, porque Miranda, este, con Barbarita, no tuvo ninguna rochela, nada, no, reportaron bien, esa era otra, otra faceta de él, la de, la de, don Juan, claro, la de Miranda, quiero decir, pero bueno, volvamos a Paez, volvamos a Paez, este, pero esa faceta de don Juan, este, también, yo conozco amigos que han hecho otras profesiones que también son don Juan, que son, por ejemplo, gente que estudia ciencias políticas, y este, y también, la ciencia política tiene esas cosas, pero, sabes que, ajá, dime, no por cambiarte el tema, pero, otro que también fue, eh, cambió de profesión, pero después se regresó a la suya, fue el doctor José María Vargas, que, eh, siendo médico, eh, terminó siendo presidente de la república, después de una campaña electoral, en la que él, hacía campaña en su contra, decía, por favor, no voten por mí, sí, y, y la gente, bueno, la gente no era una elección universal, directa y secreta, era una elección indirecta, terminaron eligiéndolo como presidente, y al final tuvo que, bueno, Venezuela no estaba preparada todavía para los gobiernos civiles, y sobre todo para un hombre tan justo, tan ecuánime, tan bondadoso, como el doctor José María Vargas. Que bien vale la pena recordarlo, como, no el, mucha gente cree que fue el primer presidente civil, en Venezuela, no fue, fue Cristóbal Mendoza, del triunvirato, cuando el año 1811. Sí, sí, el primerito, primerito, fue Cristóbal Mendoza, cuando se, se firma, el acta de independencia. Exactamente, y uno muy importante, dentro de los presidentes civiles, ya que tú hablaste de, que no era por elección, del voto universal y secreto, por supuesto, fue en el año 48, las elecciones del 47, que llevaron a la presidencia, al gran novelista, don Rómulo Gallegos, que siendo novelista, él era maestro, él fue subdirector, del liceo Andrés Bello, imagínate tú, que se llamaba, liceo de Caracas, pero mira Laureano, me están haciendo Fernando y Vilche, me están, Virgües, perdón, me están haciendo señas aquí, que ya vamos, para la segunda parte, que vamos al aire, no sé, vamos a máster, vamos a máster, pues. Bueno, seguimos, seguimos nosotros aquí, con nuestras divagancias, del día de hoy, oficios desconocidos, de los famosos, y te tengo, un famoso, cuyo oficio, es impresionante, el Papa Francisco, ¿así? Sí señor, o sea, él no estudió para Papa, él estudió para cura, él no estudió para Papa, este, el Papa Bergoglio, fue técnico químico, ese fue, sus estudios, sí señor, era químico, mira, chico, le gustaba echar fórmulas, y trabajó en eso, durante un tiempo, hasta que después, ingresó, Jorge Bergoglio, al seminario, en Argentina, ah, chico, yo no sabía eso, oye, qué dato tan simpático, vale, sí señor, ahí, tú sabes que hay un personaje, que también, cuando uno habla de los personajes famosos, o hace muchos años, bueno, ya en el siglo pasado, el Nacional hizo una encuesta a ilustres venezolanos, sobre quiénes fueron sus diez personajes famosos en la década, en el siglo XX, y creo que todos coincidían, habían algunos personajes que eran vitales, como el caso de Mahatma Gandhi, que muchos hablaron de Mahatma Gandhi, y por supuesto, el hombre que le dio un vuelco, una torcida al concepto de la física, que hasta ahora dominaba al planeta Tierra, que era la física newtoniana, de Isaac Newton, y ese señor, por supuesto, ya saben, que es el hombre de la teoría de la relatividad, Albert Einstein, y Albert Einstein, este, a mí sí me hubiera gustado conocer a Albert Einstein, pana. Parece que era muy interesante, en su trato personal, además de como físico meritorio. Sí, y tú sabes que él era violinista. Ah, sí. Estudió violín. Einstein, era un duro con el violín, inclusive, hay unas fotografías de él tocando en tríos y en cuartetos de cuerda, y en tríos con piano, violonchelo y violín, y él es el violinista, o sea, no era un tipo, con unas partituras por medio ahí, leyendo música, el Einstein era un personaje que, amaba la música, y entonces ese era su otro, su otra, su afición. Y hay un dicho que yo te quería comentar, que te quería hacer, y quería comentar para que lo escucháramos todos. Hay un célebre pintor, que es francés, que era ingres, ingres en castellano, se dice, bueno, en francés no lo voy a decir para no humillarte, porque yo sé que tú solamente hablas latín, alemán, griego, y sánscrito, pero, pero, ingres era francés, como te decía, y él era pintor, y hay una, una, un dicho muy castizo, muy, muy de España, que decía, él tiene su violín de ingres, y ese dicho de el violín de ingres como, como refrán, este, alude a la expresión de personas con aficiones artísticas, que aparte de su profesión, sienten y ejercitan los sabios como tú, los artistas como tú, y profesionales en generales, aficiones que constituyen su, su entretenimiento, su descanso, o como decíamos, su hobby. Ingres era pintor de neoclasicismo, que él, por cierto, se enemistó un poco, tenían diferencias con Delacroix, el que pintó aquel célebre cuadro, La Libertad, que era la mujer con los senos, Guiando al Pueblo, Libertad, La Libertad Guiando al Pueblo, que era la mujer con el gorro frigio, y los senos descubiertos, este signo de libertad, y eso tiene que ver con la... Y operada, que es lo interesante también que hay que decir. O sea, embustero, Laureano, esa época no se hacía... No sé, pero parece operada. ¿Cómo sabes? Bueno, la pintura también es una forma de cirugía, pero ¿sabes qué estaba buscando? Mientras que estabas explicando lo del señor Ingres, que cuando hablaste de Einstein, recordé una anécdota, pero no la tenía precisa, pero la acabo de encontrar, que dice, cuando Chaplin y Einstein se conocieron en alguna oportunidad, y entonces Chaplin le dijo lo que más admiro de su arte es su universalidad. usted no dice ni una palabra y sin embargo todo el mundo lo entiende. Y Chaplin le respondió, cierto, pero su gloria, señor Einstein, es aún mucho mayor. El mundo entero lo admira cuando nadie entiende una palabra a lo que usted dice. Qué bueno, qué bueno, qué bueno si ese famoso es esa anécdota, ese encuentro entre ellos dos. Pero mira, volviendo con el tema de Ingres, tú sabes que él decía, Ingres, como te dije, era pintor del neoclasicismo, tenía una querella por ahí con Delacroix, que representaba el romanticismo y demás, pero el asunto es que Ingres, su papá, lo puso a estudiar pintura a raíz de la afición que él tenía y la habilidad para hacer dibujos. Sin embargo, cuando él se va a estudiar a otra ciudad donde no era, donde vivía, no recuerdo el sitio, donde él era, era Montalbán, era Ingres. Entonces se va a estudiar para no ser... ¿Montalbán? Montalbán, pues vivía en Montalbán y cerca de La Vega. Y entonces el tipo llega y se llevó su violín. Y era su gran afición el violín y la música. Y entonces ese dicho, el violín de Ingres, te repito, alude, es un dicho muy castizo, que alude a las personas que hacen otras cosas y que no es la profesión original. Ingres, su amor por la música, siendo él un gran pintor, una persona muy destacada en el mundo de la pintura, él decía, Dios hizo el mayor regalo a la humanidad, creando los dos portentos, Rafael, el grande del Renacimiento, y Mozart. Eso lo decía Ingres. Pero Ingres, para los divagadictos y los divagoyentes, cuando ustedes busquen Ingres, hay un célebre cuadro de él, que es el baño turco. El baño turco, donde están un poco, muchas mujeres desnudos, y una de ellas, que está en primer plano, que se le ve la espalda, totalmente descubierta, porque, por supuesto, están en un baño turco, con desnudas. Y hay un célebre fotógrafo, Man Ray. Y Man Ray, cuando buscas a Man Ray, hay una célebre fotografía de Man Ray, que se llama el violín de Ingres, donde aparece una mujer desnuda, con el torso desnudo, y atrás, en la espalda, le dibujó la S, esa S que tienen los violines, las violas, los violoncelos, y los contrabajo, ese huequito así en forma de S. Sí, sí. De cintura. Ajá. Le dibujó en la espalda, esto a esta dama. Yo no sé si se lo dibujó, o fue un trabajo después de la fotografía, pero la obra se llama El violín de Ingres, aludiendo justamente a el personaje del cual estamos hablando, de Ingres. Bueno, yo desconocía todas esas cosas. Yo también, yo también, esto lo leí, lo leí un artículo que tú escribiste. Pero eso se llama, eso pasa porque tú hablas Ingres. Ok, si yo hablo muy bien el Ingres. Ajá. Mira, ¿sabes otro personaje que me llamó mucho la atención, su oficio verdadero, verdadero no, digamos, su oficio primigenio, por decirlo de una manera, es Rowan Atkinson, el famoso Mr. Bean. Claro, que hablamos de él justamente en el programa con Claudio. Sí. Mr. Bean. Él es ingeniero eléctrico. Upa. Y como él va a ser ingeniero eléctrico, un señor con esa cara de loco que no puede con ella. Sí, sí, sí. Y es impresionante porque Rowan Atkinson es uno de esos personajes que logró también universalizarse, trascender, sin usar las palabras. En eso se asemeja mucho al clásico de la comedia, a Chaplin, porque muy pocas palabras usaba Mr. Bean. Sí, sí. Y tú sabes que otro personaje, me encanta eso de Mr. Bean porque es una sorpresa también que él sea ingeniero eléctrico, ¿no? Y el caso de quien fue director de la selección de fútbol de Argentina, Bilardo, Carlos Bilardo. Ajá. Él es médico ginecólogo. Úchale. Imagínate. Es más extraño que tú de detective. Médico ginecólogo a director técnico. A director técnico. Bueno, y tú también de empaquetador y caletero. Sí. A intelectual. Pero mira, ahí, ahí, ese, ahí me recuerdo el señor este que fue director de la selección de fútbol de Venezuela, Paez. No me acuerdo cómo se llamaba el nombre. Richard Paez. Richard Paez. Es médico. Ah, cierto. Él es médico y es un entrenador de, de, de fútbol. Entonces, y te tengo uno aquí que a ti te va, te va a caer bien porque como tú eres, a ti te dicen el, el Nureyev. el Nureyev de, 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 de Tenerife, este, como bailarín, este, Rubén Blades, chico, el gran Rubén Blades. Él es abogado, ¿no? Es abogado, es correcto. Inclusive se metió en la política, intentó ser presidente de su país, de Panamá, y entonces él es una persona que yo le tengo una gran admiración porque el hecho de que tú te sientes a escuchar salsa, o sea, cuando la salsa es un ritmo que es para bailar normalmente, pero sentarse a escuchar cuando hizo aquel célebre disco Siembra con Willy Colón y entonces con unas letras que él contaba que la, la disquera le dijo, no, pero estás las letras son muy largas, esto no puede ser porque tú sabes las letras de la salsa, oye, mamita linda, no sé qué, mamita linda, bien rica, mamita, opa, métale, y entonces hasta ahí llega la cosa, pero él te hace todo aquel trabajo con una historia, claro, y tú te acuerdas del célebre Pedro Navaja, claro, es un relato prácticamente, claro, pero tú sabes de dónde viene eso, y él mismo lo dice Rubén Blades, eso viene de la ópera de Tres Centavos de Bertolt Breck con música de Kurzweil, tú te acuerdas de Mackie y la Navaja, los caimanes tienen dientes, pam 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 tan 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 no cantes Julyano porque me enreda, solo estoy moviendo los labios, mira eso es lo que da origen al Pedro Navaja esa es la canción de Maki y la Navaja en la ópera de tres centavos de Bertolt Brecht música de Kurt Weill y eso Robben Blades como persona dentro del mundo de la intelectualidad se entera de esto y hace ese personaje nefasto que es Pedro Navaja claro, claro es verdad, es bueno un maestro sin duda y te voy a nombrar otro personaje que también tuvo innumerables profesiones una de las cuales le salvó la vida Juan Pablo II así Juan Pablo II hizo un montón de cosas en su juventud para comenzar actor de teatro así es la cosa San Juan Pablo II Juan Pablo II era parte de un grupo de teatro con el cual los polacos resistían la invasión nazi era una especie de teatro subversivo pero además Juan Pablo II había sido ajedrecista también pero de los buenos premiado fue durante la guerra estuvo trabajando en una cantera de pica piedra después estuvo también trabajando en una fábrica de químicos fíjate que la química y el papado se llevan bien a mí la verdad porque me dijiste que Francisco era era técnico químico también técnico químico y y el papa Juan Pablo II bueno hizo todas estas cosas y él se salvó cuando los los rusos tomaron Polonia a todos los estudiantes de los seminarios porque él ya se había metido clandestinamente a estudiar para sacerdote se los llevaron deportados a Siberia a sus 18 compañeros y ninguno de ellos volvió de Siberia y a él no se lo llevaron porque como su madre hablaba ruso y él había heredado el idioma de su madre a pesar de que su madre murió cuando él tenía nueve años él aprendió el idioma ruso y entonces le servía a este militar ruso de traductor y eso fue lo que le salvó la vida por esa razón no lo deportaron a Rusia y permaneció en Cracovia en Polonia donde bueno pudo sobrevivir y graduarse el único que sobrevivió de su familia porque su madre ya había muerto sus hermanos también su padre murió en el transcurso de la invasión de Polonia y quedó él solito y su mamá cuando él era pequeñito le decía a las amigas claro en polaco por supuesto le decía este hijo mío va a llegar muy lejos ya lo verán y mira no se equivocó la señora oye Juan Pablo II pero yo lo que me sorprende es tu 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 ligereza tu tu abuso decirle Juan Pablo II pues yo hubiera jugado metra contigo todavía yo que lo conocí que le besé el anillo y todo aquí es verdad todavía yo pero tú si eres igualado hermano si he debido decir San Juan Pablo porque ya es santo además de la iglesia católica y además un papa impresionante o sea uno de los papados más largos mira Juan Pablo II yo estaba revisando su biografía llegó a ser su santidad quiso decir San Juan Pablo II llegó al papado con 58 años o sea un chamu sí sí porque imagínate tus 58 años o sea para un papa es jovencísimo creo que es uno de los papas más jóvenes de la historia junto con San Pedro que también tenía otra profesión dicho sea de paso porque San Pedro era pescador antes de ser santo era pescador claro claro entonces pero es que la gente busca la cosa para donde mejor se arrima uno tiene que arrimarse para donde la cosa está mejor porque eso en eso también como ha dicho mucha gente por allí en eso también consiste el talento que el talento también consiste en como me dijo el papa Juan Pablo II y tú conoces esa anécdota cuando yo con Simón Díaz que me dijo talento talento me dijo a mí el papa y yo creía que me está diciendo que yo tenía talento y lo que me está diciendo era que yo estaba lento y Simón está rápido porque Simón Díaz hizo una tonada que se llama tonada para el papa amigo yo escribí la regla para la orquesta sinfónica venezolana y yo dirigí la orquesta y entonces eso fue en el Teresa Carreño si no recuerdo mal exactamente en el teatro Teresa Carreño en la segunda visita del papa Juan Pablo II exactamente exactamente entonces el papa Juan Pablo II era un personaje ¿cuántos años estuvo él en el papado? ¿te acuerdas? estuvo casi 30 años creo que como 27 uno de los papados más largos también de la historia así el papado más corto es el de el antecesor es uno uno de los más cortos sin duda que fue 30 días Juan Pablo I ajá sí y seguramente Juan Pablo II tan bello chico a lo mejor porque todas las cosas que se han escrito sobre la muerte de Juan Pablo I y todas esas cosas que se han averiguado por ahí pero eso se le ha tirado un velo este y y que él diga yo quiero ser Juan Pablo II sin duda y además que ahí ya homenajeaba a tres papas porque Juan Pablo I se había puesto Juan Pablo I por Juan XXIII y Pablo VI y entonces Juan Pablo o mejor dicho San Juan Pablo II para que no me llames confianzudo se puso igualado igualado fue lo que te dije oíste eso eso se puso Juan Pablo para honrar a Juan XXIII a Pablo VI y a Juan Pablo I ah pero fíjate que bueno que lo llamaban a Juan Pablo I lo llamaban el papa de la sonrisa porque siempre estaba riendo bueno siempre quiero decir los 30 días que le duró claro 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 30 días riéndose realmente al almuerzo fue lo que le hizo daño no pero él tenía problemas de cardíacos el papa así sí sí por supuesto que se han hecho muchos rumores diciendo que él pretendía una una reforma profunda de la iglesia en muchos aspectos y eso le enfrentó y se se sugiere algunas mentes digamos más más analíticas que pudo haber sido envenenado sí sobre todo estos rumores se prestan porque a los papas no se les hace autopsia entonces no hay manera ¿por qué no? pues porque no está permitido hacerle autopsia a los papas por la legislación del pontificado ah ok los papas son embalsamados pero no no son no se les hace autopsia mira tú sabes que dentro el otro día que hablábamos eh una de las profesiones donde hay más afición hacia la música es la medicina este yo conozco muchos médicos que son son pero músicos inclusive este con formación musical no 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 que toco guitarra en el canto en el baño de mi casa ¿no? pero hay un médico hay un médico en particular que tuve el honor de conocerlo y tengo una obra de él que él me la regaló yo no tengo real para comprar eso Osvaldo Vigas wow Osvaldo Vigas el gran Osvaldo Vigas este claro que hizo un trabajo tan extraordinario esa esa él comenzó como figurativo pero después hizo todas las cosas Osvaldo Vigas es un personaje muy importante en las artes plásticas del siglo XX en Venezuela yo no sabía que él era médico es médico era médico pero él falleció ya este Osvaldo Vigas falleció en el año 2014 hace historia muy reciente y él era médico este aparte de ser pintor y escultor de tal manera que nosotros tenemos una legión de personas que tienen su violín de ingres o sea la otra la afición artística aparte de su profesión que en la cual también se hayan destacado tú sabes quién tengo aquí anotado Laureano a Kevin Costner así el gran actor a mí me encanta él como actor sí es muy buen actor es muy bueno yo me acuerdo de los intocables me acuerdo de danza con lobos es una película yo voy a buscarla a lo mejor uno la consigue por ahí en el televisor de uno y qué otro oficio tiene él él es licenciado en marketing y administración de empresas mira para que tú bueno pero si tú me sacas a Kevin Costner yo te voy a sacar a Harrison Ford Harrison Ford el actor el gran actor Harrison Ford de Blade Runner por ejemplo y de cómo se llama la otra Indiana Jones Indiana Jones el personaje Indiana Jones y en la guerra de las galaxias también él también y en la guerra de las galaxias y qué más hacía él Harrison Ford el carpintero como Emilio Loera o sea que es como ah verdad Emilio si es verdad que Emilio y Harrison Ford son carpinteros Emilio está haciendo unas cosas muy buenas en su carpintería ha hecho bueno yo he trabajado con él hemos hecho muebles juntos hicimos unas unas mesitas de noche yo necesito una te pueden cargar una sí claro que sí mira sabes quién yo no puedo dejar de nombrar a este personaje porque es parte de mi esencia y de mi ADN y de mi vida mi hermano Raúl Raúl era luthier así Raúl los cuatro que él tocaba con el cuarteto son cuatro fabricados por él inclusive varias personas por allí hay varios no sé cuánta gente por allí que estaban recopilando los cuatro que había hecho Raúl que los vendió a personas que le encargaron cuatro y allá en su casa al lado de mi casa que es donde está su casa tenía su taller de luthiería donde tenía todos los implementos para fabricar cuatro y él nunca fabricó guitarras tenía planes de hacer guitarras pero con los cuatro hizo unos cuatro extraordinariamente hermosos y de una sonoridad realmente envidiable para muchos cuatro por ahí que son unos unos bichos para jugar chapitas para utilizarlo como bate Raúl era luthier yo he aprendido hoy un montón de cosas con esta conversación contigo porque no sabía que nuestro querido Raúl tenía esas dotes yo sí sabía que él volaba globos bueno volábamos globos allá en mi casa cuando el 31 de diciembre y hay una anécdota muy buena pero mira Laureano ya me están haciendo señas que tenemos que despedirnos oye qué grato es descubrir toda esta cosa ¿verdad hermano? sí sí esto es bonito yo espero que la gente haya disfrutado esta este programa como lo hemos disfrutado nosotros descubriendo esas cosas maravillosas que están ocultas en cada una de esas personalidades famosas que tienen además otras habilidades algunas hasta desconocidas sí sí bueno ya tenemos que despedirnos en los controles está nuestro inestimable este ¿qué hace Fernando Camacho aparte de ser operador de él muchísimas cosas por ejemplo Fernando Fernando bueno en los ratos libres no lo digas Fernando no ok no porque pero si se si se sabe que lo ha vendido sí exacto pero bueno sí pero mira hay mucha otra gente involucrada en este en este programa como Isabela y tu risa claro Inmaculada Sebastiano Carlos Javier Virgüez quien también está aquí frente a nosotros y Carlos Javier aparte de trabajar en la producción de estos programas aquí en Circuito Unión Radio es un gran perifoneador que ya va este habla muy bien por teléfono yo pensé que iba a decir que varios oficios aparte de trabajar en este programa trabaja en otros Giancarlo Caravaggio también estuvo trabajando con nosotros bueno hermano hasta la próxima divagancia divagadictos mire y Juan Juárez no me deje fuera Juan Juárez Juan Juárez Juan Juárez él le dice en su casa en su casa le dicen Juan Juárez sí pero aparte de eso él estuvo vinculado en la revolución mexicana aparte de trabajar aquí claro claro y hay un teatro que le pusieron allá en Barquisimeto en Barquisimeto sí bueno hermano un abrazo te quiero mucho hermano querido y yo también muchísimas gracias a todos los oyentes por seguirnos y hasta la próxima un abrazo Unión Radio Cultural presentó Divagancias con Miguel Delgado Esteves Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!